Muy buenas a todos, compañeros. Aquí, como podéis apreciar, del forro polar o softshell del ejército español, pues existen dos versiones, y yo no tenía ni idea, y sé que muchos de vosotros tampoco. Y quizás, pues, estéis interesados en una versión, pues, que abrigue más, como podéis apreciar. Una es un forro polar muy finito, que es la que yo tengo, y hay otra que tiene un forro por dentro de pelo largo, que parece que abriga bastante más. Por casualidad, la he encontrado en el grupo de Telegram Survival Market Militar Original. Es un punto de venta bastante serio, he estado hablando con el distribuidor, y son muy serios. Bueno, en 65 euros la tienen, y si no sabíais que existía, la podéis buscar en vuestro punto de venta habitual, y si no la encontráis, pues, siempre tendréis este grupo. Un abrazo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo.